Vamos a contarle un popurrí de noticias, porque es que si no, no nos da tiempo. Dice, el máster de Begoña Gómez en la Complutense no se impartirá el próximo curso 24-25. Dice, la Complutense mantiene, atención, que tiene un segundo máster de Begoña Gómez, el que enseña a captar fondos públicos y privados. Toma ya. La Asamblea de Madrid investigará los favores del rector de la Complutense a Begoña Gómez. Otra más. Dice, la Universidad Complutense inicia, atención, claro, una investigación interna para comprobar quién es el titular del software de Begoña Gómez. Hombre, estaría ya de lógica. Pero atención a esta noticia, y esta noticia es muy importante, porque aquí ya la han pillado con el carrito de los helados. Dice, sospechas sobre la apropiación del software de la Complutense por Begoña Gómez. ¿Pagó el impuesto correspondiente si se llevó el software en secreto? ¿Ha pagado el impuesto en la sociedad 100% suya a nombre de la que anotó el programa en cuestión? ¿La sospecha sobre la apropiación de la mujer del presidente del gobierno del software de la Complutense encargado a tres grandes empresas y terminado de financiar con fondos públicos no dejan de crecer? Fuentes de la agencia tributaria, consultadas, han trasladado una duda. Si se llevó el software en secreto, ¿ha pagado el impuesto correspondiente a la sociedad 100% suya a nombre de la que anotó el programa en cuestión? Se preguntan, ¿por qué sería un tanto extraño que lo haya ocultado y luego lo haya declarado? Pues mira, aquí tenemos a dos economistas, señor Sánchez. Es decir, lógicamente habría cometido dos delitos. Uno fiscal, bueno, a lo mejor no es un delito fiscal, es una falta administrativa, pero si se quedó con el software y ha declarado que lo tiene dentro porque se lo quedó a su empresa, luego declaró ese software como un ingreso de la sociedad. Hombre, eso habrá que investigarlo, ¿no? Creo que es un suma y sigue, lo que pasa es que, bueno, no sé si sabremos realmente si se pagó el impuesto, pero ahí también es verdad que los inspectores, en este caso de Hacienda, tendrán que analizar realmente si se hizo ese pago del impuesto en función de los beneficios. Hemos de tener en cuenta, además, que como comentabas en la noticia, uno de los máster ya va a dejar de, en este caso, dirigirlo, porque los patrocinadores, como son la Fundación La Caixa y Reales Seguros, han decidido desligarse, es decir, viendo todo el ruido que está habiendo ahora mismo mediático con todo eso, no quieren que se les asocie, en este caso, con este tipo de posibles corruptelas, ¿no? Entonces, en cuanto las empresas ven que están asociadas a los másters de Begoña Gómez, pues salen corriendo con toda la lógica posible, porque dices, no, al final es un riesgo reputacional que pueden tener en este caso las empresas, ¿no? Entonces, claro, si vemos realmente que hay un posible, no delito, ¿no?, pero a lo mejor sí una falta administrativa, como tú bien comentabas, por no haber pagado el impuesto, veremos a ver qué importe tendría que ser ese impuesto, a ver si, porque luego hay unos... Ah, si supera los 150.000, 120.000 euros, ya sería el delito. Sí, sería un delito fiscal, efectivamente, entonces hay que ver realmente cuál es la cuantía, en este caso, del impuesto, y bueno, y luego, por otro lado, como bien comentaba María también, las tres empresas que cedieron, digamos, ese software gratis para la app, ¿no?, la app que desarrolló Begoña Gómez, como fue Telefónica, Google e Indra, que estamos hablando de casi más de 150.000 euros, ¿no? Entonces, si vas sumando cantidades, son varias, por un lado, el patrocinio que han tenido estas dos compañías, más el desarrollo de la app de manera gratuita, porque, claro, estamos hablando porque es la mujer del presidente, si tú, como ciudadano anónimo, pides a estas compañías que te financien un software de manera gratuita, pues, obviamente, te cierran las puertas y te dicen que quién es usted para pedirme usted ese tipo de favor, ¿no? Entonces, pero, claro, es un poco el aprovechamiento que estamos viendo realmente de cuál es el puesto que tiene, en este caso, la mujer del presidente para poder optar a este tipo de prebendas o este tipo de beneficios que cualquier otro ciudadano no puede acceder, precisamente porque es un ciudadano anónimo y no tiene ese poder de influencia que ha tenido la mujer del presidente. Yo, la interpretación que saco de todo esto ha sido un papurri de noticias, es que tienen un severo problema en distinguir entre lo público y lo privado. Se creen, ya hubo una ministra que dijo que lo público no era de nadie, que era buenísimo, pero se ha dado un paso más adelante y han pasado a que lo público es suyo y entonces pueden disponer de ese software y de lo que les eches encima. De hecho, meterse, ya cuando ha comentado Margallo lo de mi ley y en algunas otras ocasiones, y en el fondo todo lo que está sucediendo, la mujer del presidente habrá que recordarles que no es una institución pública, es la mujer del presidente, es una persona física y que tendrá que aguantar todas las cuestiones penales que si lo cree la investigación, lo cree la judicatura, pues le tienen que caer. Es muy gracioso esos másteres que en el fondo son una filfa y no saca cuartos los másteres tal y como están concebidos y por eso en gran parte las universidades españolas no valen para nada. Pero es muy curioso que se haya mantenido el máster de enseñar a captar fondos públicos. Parece ya una sorna.